La envidia causa infelicidad. La envidia es uno de los disfraces de la inseguridad y de la baja autoestima. La envidia es definida como un sentimiento experimentado por aquel que desea intensamente algo poseído por otro. Las personas egocéntricas, egoístas o las que necesitan ser el centro de atención son más propensas a sentir envidia, especialmente si en su personalidad hay frustración, insatisfacción o sentimiento de inferioridad, que suelen volverse perjudiciales en forma de ofensas, rechazo y hasta venganza por no lograr lo que ellos quieren. La envidia es el más desafortunado aspecto de nuestra naturaleza y es una de las más potentes causas de infelicidad. La envidia puede ser muy peligrosa e incluso convertirse en obsesión. El envidioso emplea las peores armas para exterminar a su víctima, tanto social, profesional, familiar, emocional y hasta físicamente, y utilizará los métodos más despreciables como la difamación, el chisme o la agresión física o psicológica. La envidia es considerada un pecado capital porque genera otros pecados. El término capital se refiere a que da origen a muchos otros pecados y rompe con el amor al prójimo que proclama Jesús. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. La envidia es un vicio de pura malicia, ninguna utilidad y ningún placer trae al que la tiene, sino antes bien la llena de tormentos. No nos hagamos vanagloriosos y irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Los efectos de la envidia en el alma son tremendos. Produce una gran tristeza e infelicidad. Nunca está contento. No es capaz de alegrarse del bien ajeno. No es capaz de gozar con las cosas sencillas de la vida. El envidioso pierde el gozo ante muchos bienes que podrían alegrarle y percibe equivocadamente los éxitos ajenos como un mal. No es capaz, por este motivo, de reconocer sus propios dones y bienes. La envidia es caries de los huesos. El envidioso no sabe lo que significa la palabra amistad. Experimenta al prójimo como un competidor o como una amenaza. Esta tendencia competitiva nos hace ver a los demás como rivales. La solución en este punto está, por una parte, en aceptar las propias limitaciones y, por otra, en hacerse consciente de los propios valores y capacidades, que suelen ser más de los que se admiten, para empeñarse en sacarles el máximo partido en función del desarrollo personal y del servicio a los demás. La solución en este punto está, por una parte, en aceptar las propias limitaciones y, por otra, en hacerse consciente de los propios valores y capacidades, que suelen ser más de los que se admiten, para empeñarse en sacarles el máximo partido en función del desarrollo personal y del servicio a los demás. La solución estará en todo aquello que favorezca la capacidad de alegrarse del bien ajeno. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú.